Sigamos, sigamos Mato neando la memoria por si lo ve Hoy viernes 29, julio 22 Vamos hacia el parque La Horqueta Como ustedes son estudiantes de algo que tiene que ver Relacionado con el deporte y la recreación Entonces nos vamos a entrar un rato Habrán en este parque para que hagan preguntas sobre los espacios Y sobre como se desarrolla esta actividad que ustedes están estudiando